Hola, me llamo Hichasa y yo, Daniel. Hemos hecho un motor de estudios. ¿Cómo funciona? Pues con este programa que hemos hecho. Esto es el sensor de movimiento, hasta que con él pongas algo delante no se mueva. A ver, veanme cómo es. ¿Puedo acuantelar? Sí, claro. No funciona. Muy bien. Muy bien.